Esta mañana miraba que ayer la oposición sacó un comunicado diciendo que no tienen ninguna posibilidad de dialogar con el gobierno, que no quieren dialogar con el gobierno, porque hay dos modelos de país en pugna. Es la primera vez que estoy de acuerdo con ellos. Hay dos modelos de país en pugna. Claramente es así, tienen toda la razón del mundo. Primera vez que comparto 100% lo que dicen. Hay un país que representamos nosotros, que es un país que cree en un Estado presente, que cree en un Estado igualador, que cree profundamente en la democracia y profundamente en las instituciones de la República. Y hay otro país que no cree en la justicia social. Hay otro país que cree en que cada uno debe salvarse solo, y por eso hablan tanto del mérito y la meritocracia. Hay otro país que se llena la boca hablando de la República, pero arman misas judiciales para perseguir opositores. Hay otro país que generó la mayor decadencia económica que recordamos, que es el endeudamiento que vivimos, y la obligación de pagarlo en el tiempo que vivimos. Y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron.